Hoy os quiero hablar de un libro de relatos, una de las últimas publicaciones de la editorial Libros del Asteroide que nos presenta una voz nueva, una voz comprometida, una voz crítica, una voz original. Se trata de Friday Black y esa voz es la del autor afroamericano Nana Kwame Adyei Brenia. Con su imaginación, su lenguaje directo y su tono oscuro nos va a dar lo suficiente para engancharnos a cada uno de los relatos que contiene este libro, para provocarnos como lectores y para dejarnos reflexionando al terminar cada uno de ellos. Entre los relatos que componen este libro encontraremos pues un horrible crimen racista con un juicio totalmente surrealista. Encontraremos un futuro distópico en el que la gente ha dejado de decir mentiras y se lo dice todo a la cara. Encontraremos un parque temático en el que hombres blancos van a saciar su violencia contra hombres negros. Encontraremos también unos vendedores durante un Black Friday en el que los clientes literalmente van a muerte, se matan para conseguir un determinado producto. Son en total 12 relatos muy diferentes entre sí. Por un lado tendremos esos relatos más distópicos, más de ciencia ficción, que nos muestran un mundo algo cambiado al que tenemos actualmente pero en el que podemos vernos reflejado y que ponen los pelos de punta. Estos relatos me recordaron sobre todo a la serie Black Mirror. Otros sin embargo nos presentan historias más cercanas, con situaciones que no se alejan a cosas que podamos vivir en el mundo actual o que podamos ver en las noticias. Pero todos tienen una intención común, la denuncia de la sociedad norteamericana actual, la denuncia del consumismo, la denuncia de la violencia, la denuncia del odio y la denuncia de la falta de valores en general. Cada uno de estos relatos te dejará con sus finales, a veces muy abiertos, con un montón de preguntas y de reflexiones en la cabeza que harán que te tengas que tomar un tiempo antes de seguir con el siguiente relato. Ciencia ficción, crítica social y experiencias muy personales del autor conforman este libro de relatos que personalmente me fascinaron. Uno de esos libros que nos recuerda con inquietud que en cualquier momento la realidad puede superar a la ficción. Que tengáis buenas lecturas. Adiós.